Mi gran auge espiritual, mis ilusiones frotas Creo que buscarte es menos digno que pensarte Más difícil que encontrarte y menos triste que olvidarte Las 7 de la mañana, 25 minutos, estamos escuchando a Tan Biónica haciendo obsesionario en La Mayor, un temazo Le mandamos un beso gigante a nuestro Chanito querido que está ahí seguramente del otro lado Che, hoy en Arriba Bebé regalamos un par de zapatillas Tubi Sí, Tubi es una fábrica de zapatillas que apuesta a la industria nacional Búscalos en Instagram, arroba Tubi Calzados o en la web tubi.com.ar Y te recordamos que Tubi se escribe T-O-B-L-A-R-G-E Y atensamos porque los oyentes de Pop que entren ahora a la página y cargan el cupón Radio Pop Tienen que poner solamente eso para cargar la página, eh Radio Pop, 20% de descuento a partir de ese momento y si sos del interior del país y querés tener los productos Tubi en tu local te podés comunicar al 11 32 63 62 60 11 32 63 62 60 Pero muy bien y acá seguimos hablando de las fobias Me manda un mensaje, Fede Hossman que es el productor real de todo Telefe que lo amamos, tiene que venir un día porque no conozco a nadie más malo con humor, ¿no? Dice, qué hermoso está el programa, Lizy súper entretenido, mandale un beso a todo el equipo vos estás genial, me pone y yo le pongo, a mí qué, estás drogado, que estás tan bueno un mensaje tan lindo que me ponga y me pone, sí, lo que más me gusta es la tanda Una mierda Tiene que venir para mí Tiene que venir mis amigos Sí, por favor Hacer maldades Deberíamos declarar el día del invitado Entonces un día de la semana Random Un día traigo yo uno y cada uno trae uno Ay, me encanta Tumba, yo traigo tumba A mí no me gustan tanto las celebridades porque esto es como nuestra casa viste, muy temprano para andar a investigar y sobre todo las celebridades con tanto nombre ya sabes, después están todo el día en todos lados Ay, sí, aparte después tenés que hacerle un refavor te hicieron, es como que después le ves la vida para siempre Hay mucha gente que dice que el programa es como una reunión de amigos Obvio Entonces está bueno traer gente por ahí que no es famosa pero que es amiga A mí me interesa más a cualquier caminante por la calle en este momento que está yendo a laburar que traer a Al que ya le he visto 18 millones de entrevistas Es igual que yo, pienso en los míos Me aburro Hola, Ale, ¿cómo va? Hola, Ale Hola, chicos Welcome to Radio Gracias, muchas gracias Estás preciosa, súper maquillada Yo no me saqué el maquillaje, pero no me quedó igual No, no, no Porque no, la noche me fui a un desfile a Rosario y volví y me dormí así como Tutankamón y me desperté y acá estoy con ustedes Sí, vi que subiste historias ahí de que... Me pinté un poquito los labios Sí Yo admiro de Ale que ella dice Me voy a dormir así y no me voy a mover y me voy a levantar igual y la hija de mí es celeste Claro, tengo sueños lúcidos Yo dejo todo el maquillaje en la almohada Me doy órdenes para no moverme mucho Amo, amo Bueno, yo por ejemplo mientras me maquillan o me peinan me duermo también Sin mover la cabeza estoy así dura así duermo y duermo sueño todo El otro día soñé con Jessica Siria Ay, sí, ¿qué soñaste? Sí, lo que pasa es que no me acuerdo lo que soñé y después tanto que hablaron acá de los sueños después terminé acordando y tuve un sueño Por suerte con mi marido Un sueño húmedo Por suerte con mi marido así que me pude hacerlo realidad ¡Bien suerte! Lo desperté y no tendría nada porque nunca por primera vez en dos años lo desperté tipo 3 de la mañana y dije hora de trabajar Che, viejo Te acabo las vacaciones ¿Qué comés? ¿La risa? Me la amo cuando salió a ti Escúchame, Ale estamos hablando de fobias ¿Tenés alguna fobia? ¿Algún miedo? Toda la fobia juntas Era obvio No, yo tengo todos los problemas juntos Yo creo que si me deja mi novio y después de este programa nunca más consigo nada porque después de que sepan que le tengo miedo a casi todo Por ejemplo Le tengo miedo Te estaba escuchando También le tengo miedo a la oscuridad No puedo dormir con la luz apagada Odio dormir con la luz apagada Tengo terror Le tengo miedo al bombero Al Yacir Yateré A todos los mitos urbanos Guaraníes Lo que se te ocurra Chupacabra Al Chupacabra Todo lo que haya La luz mala Todo lo que haya dando vuelta Le tengo terror a los espíritus También flasheo En un momento jugaba a la Ouija No sé qué Después no podía dormir Una semana que no te dormía Yo también Flasheaba cualquier cosa Mal, miedo Le tengo miedo a las enfermedades También soy bastante hipocondríaca O sea, cuando me mudé Vivo al lado de una clínica Y como que una cosa determinante Para la mudanza fue Talada De este sanatorio O sea, que puedo ir Cuando lo necesite Y tengo una cosa Me acordé De una situación tremenda Que hice De terror ¿Qué? Porque En un momento Ay, no, no puedo contar esto A la idea No, no puedo contar Fui con un sorete En un tarro La amo En un tarro La amo De crema hidratante Dijo No puedo contar esto Y la historia arranca con Fui con un sorete Ese era el remate Había visto en Google Viste esa cosa Que uno no puede hacer Yo googleo todo ¿Entendés? Síntomas de no sé qué mierda Y estoy a punto de morir O sea, hago todo lo que no hay que hacer Me duele algo Googleo Siempre estás al borde de la muerte O sea, que si cagabas De un color determinado Estabas muerta A punto de morir ¿Salió troncardo con color? No, no, no Era blanco Entonces me agarró Casi me agarró Un cíncope Entonces lo que hice fue Agarré Encontré Un tarro en el baño De crema hidratante Viste Por el pelo Grande Bueno, lo hago y lo cierro Lo pongo en una bolsa Lo meto en la cartera Y me voy a la guardia No, 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 no No, 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 no Está en el top 3 de tus anteriores La guardia con la cartera puesta Sí, con la cosa dentro Y me toca, bueno, me toca un tipo Desde el médico Me toca un tipo Y el señor me dice Y el chico me dice Un pobre, un pasante Correntino Digo, te espero que no me conozca Este tipo Y luego me dice Bueno, a ver Y yo Le muestro el coso Para que mire Y el tipo mira de lejos Así Como puede Y dice A ver Creo que está todo bien Quédate tranquila Seguís viviendo No sé qué No sé qué Bueno, me fui Salí del mismo solatorio Con el solete Con el solete en la cartera Lo tiré en un container Y me fui a mi casa No, no, no Esa nomás Es una reina Es una reina Te queremos Sí, señor Te queremos Queda en el top 3 de tus anécdotas Quiero que lo sepan Y eso es lo mejor Y no fue hace tanto Bueno, pará Ahora quiero saber Por qué era blanco el solete Y a veces lo mejor Me habrá quedado mal Pero pará Ahora quiero saber Por qué él veía blanco el solete No me dieron mayores explicaciones Y la dieta Según lo comés Porque me había intoxicado justo Entonces yo veía en el costo Que si salía de no sé qué color Era como malo No sé qué mierda Bueno, no sé Qué mierda Qué mierda Justamente Qué mierda El doctor lo vio de lejos Vio un solete blanco Y dijo No, amiga Andá Yo no tengo nada que hacer No, pues yo veía que decía Que si era blanco Era que estaba muriendo del hígado No ¿Entendés? Había esto Porque nunca vieron La tabla del color de las S ¿Qué es eso? Salió con el cantero ese El cantero Hay una tabla Busquemos las tablas Tabla de S Tabla de S Fecales Yo no te puedo creer ¿Entendés? Acá estamos A las 7 y media de la mañana Hablando de mí Se llama escala de Bristol Mirá Chicos Eso existe Ustedes nunca buscan nada A ver Ahí está Mirá Es un asco, nena Bueno, yo había visto eso Y me asusté Dije, estoy a punto de morir Ahí es Escala de Bristol Y ahí vemos, ¿no? Los pedacitos de soletito Tenemos un brownie Genial Claro, ¿cómo haces? Es como, ¿cómo estás? Ah A ver, yo el tipo 4 Léeme el tipo 4 El tipo 4 Tipo 4 Con forma de salchicha O serpiente Después tenés el tipo 5 Trozos pastosos Con bordes bien definidos Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, mirá Lo tenemos en este momento YouTube Ahí está Escala de Bristol Para ver Vamos a ver Tú Yo había leído esto Escala, ¿cómo está tu salud? Depende de tus S ¿Cómo medir tu salud? Yo dije Mirá la blanca Casi me agarra un infarto Qué asco, chico Me niego a seguir mirando Voy a vomitar Yo te digo que ando medio Como el tipo 6 El tipo 3 son S Con forma alargada Como una salchicha Pero con grietas En la superficie Las cuales son asociadas Para un estreñimiento latente Mientras que las S Con forma alargada Como una salchicha Lisa y blanda Son comunes en las personas Que llevan una dieta equilibrada Y buena hidratación Así que la 3 Es como la mejor Me parece Normal La cuento también Claro, a la mía Era color blanco Claro Era gris, chicos ¿Alguno de ustedes cagó gris? Yo sí Lo que pasa es que Como yo le entro al trago mucho Entonces a veces Cuando estoy media descompuesta Me salen unos colores Me salen unos colores Es la bandera gay Me aporta Yo tengo como definido Mi sonido El sonido mío Habitualmente Cuando yo voy al baño No es Habla Hace eso Como que ahí en el medio Hay aire Como en el medio Hay capas de aire Como cuando te estás quemando Cuando te toca en pareja Eso Es como que Es duro Prendes la ducha Haces como un No con las necesidades De los segundos Sino con las S Pero lo que sí me sucede Que soy mi mamá Es que No puedo Tirarme gases Si no estoy sentada ¿Tiras pedo parada? Y supuestamente Yo le pregunto a Sebastián Si por ejemplo Cuando estoy durmiendo O algo Y aparentemente no Yo me levanto Y cuando me siento En el inodoro Ahí va Es Pero por la postura también No, no, no Pero es una cosa Claro Yo creo que el agua A veces el agua Salpica así como Un hidro Un hidro Un hidro Es muy fuerte Muy fuerte el pedo Muy fuerte Me asusta Además Pero es para posición Que te es cómodo Y amiga También Posta El inodoro También funciona Como una especie De cono Que vos te tirás Un pedo Adentro del inodoro Rebota todo Hay que abrir el trifo Hay que tener siempre Música en el baño Bueno Yo les conté La anécdota del aeropuerto La vergüenza que pasé ¿Te cagaste en el aeropuerto? No Entro al baño Y había un chico hermoso Que se estaba Lavando la cara Yo digo Bueno Voy al baño Se lo segundo Me senté Y el estruendo Que hice Viste Encima Esos lugares Que es como Casi un eco especial Es como una catedral Yo dije Hasta que no me llamen De la aerolínea No salgo de acá Del box Porque la vergüenza Que pasé Porque ahí te escuchan Porque ponen en el boliche El pedo bolichero No lo escucha nadie La gente se raja Todos los pedos No No te digo en la calle O en Que me dan Más vergüenza Pero yo Prefiero El ruidoso Porque cuando a mí Me sale Ah es peor Es veneno eso Preparate Porque tres días Desinfectando la piel Hay que quemar todo Es veneno Ha 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 Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Hey, 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 yeah Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Estás escuchando Arriba Bebé Estás escuchando a Lisi En 101.5 De 6 a 9 En la pop ¿Sabes por qué es mejor un colchón suavestar? Porque desde hace 55 años Hacemos colchones con materiales de primera calidad Que te garantizan disfrutar por mucho más tiempo Y sin pagar de más Encontra tu colchón Somier o Almohada Suavestar En nuestra web O muy cerca de tu casa En alguno de los más de 3.000 puntos de venta En todo el país Y aprovecha las mejores promociones y financiación Con Suavestar Tu colchón y tus sueños duran más Vení a tener una semana impresionante Vení a ver Y ahorra, ahorra, ahorra Esta semana ¡Dale con todo! Fideos La Providencia Largos oguiceros Paquete 500 gramos 699 pesos Salchichas de bien 66 Paquete 6 unidades 699 pesos ¡Impresionante! Le dimos un knockabo a los precios Oferta calidad del 4 al 17 de abril del 2024 Vení a multiplex.com.ar Vení a multiplex Vení a ver tus películas preferidas Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies De Galletitas Cookies ¿Quieres reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma, liberate del estrés y encara tu día con actitud positiva Encontranos en OrmosPatagonia.com Y en las mejores dietéticas del país De Arco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos llevas todo Compra para tu casa o tu negocio Somos socios De Arco Club, somos socios Auspicia el siguiente comentario Air Europa Semana de tenis profesional con tres ciudades distintas Y tres países diferentes para el tenis de los varones Se va a estar jugando en Múnich En Alemania En Bucaresta, en Rumanía Y también en Barcelona En España De esta manera estarán distribuidos también los argentinos Pero primero las noticias pasan por dos países diferentes Uno son los griegos Y el otro los españoles Empecemos por el griego Por Stefano Sitsipas Que ayer se quedó por tercera vez con el título en Monte Carlo 6164 en un certamen que para él Resulta realmente motivador Pensar esto Ganó 3 de 4 en los últimos años Stefano Sitsipas había ganado en 2021 y 2022 Entre 2022 y el que ganó ayer Solamente un torneo había logrado Y fue el de los cabos en julio del año pasado De ahí en más Su carrera pareció entrar en descenso Sin embargo Monte Carlo lo revivió Y de esta manera Vuelve a estar en la pelea entre los 10 primeros del mundo Las noticias para esta semana son los españoles Por un lado Carlos Alcaraz decidió no participar del torneo de Barcelona Una molestia en el brazo derecho Alguna falta de confianza en su juego Lo alejan del certamen Y de intentar defender el título conseguido hace 12 meses atrás El que vuelve es Rafael Nadal Que estará participando en el certamen catalán Pero entre algodones Para los argentinos La participación en los tres torneos Camilo Hugo Carabelli va a debutar el martes en Múnich En tantos que mañana lo harán en la ciudad de Bucarest Mariano Navón y Fede Coria Y en Múnich lo estarán haciendo Perdón, en Barcelona Facundo Díaz Acosta Pedro Cachín Y Marco Trungaliti Todo el tenis Con Quique Cano aquí Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa Aviones más modernos y sustentables Asientos cama totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides Valvolin The Original Motor Oil Fuimos los primeros en crear el lubricante para motores de autos de carrera De alto kilometraje Y el primer lubricante de mezcla sintética de la historia Desde hace más de 150 años Creando las más avanzadas soluciones en lubricación El lubricante americano Valvolin Para tu pelo, Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en todos lados En Neumann Además de comprar tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder al mejor precio de contado En hasta 9 cuotas sin interés Ingresá en neumen.ar O visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias Y otros beneficios increíbles que tenemos para vos Vení a Neumann Profesionales rodando junto a vos OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Vení a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFit OnFit Es para vos Es para todos Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Las mejores vacaciones en familia Se viven en Dreams Resorts and Spas Unite a World of Hyatt Y disfrutá de un resort de lujo Todo incluido Recibí hasta el 40% de descuento Llená tu memoria de recuerdos En un destino paradisíaco Reserva ya en MemoriasDreams.com Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te falla Estrella Pañal es estrella A toda hora estrella Estrella Pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día ¿Sabes por qué es mejor un suave estar? Porque tu colchón y tus sueños Duran mucho más Suave estar Colchones y somiers Te tengo que ser sincero No sé Siento que esto va demasiado rápido Pero me gusta, ¿eh? Te pasan cosas con disco Porque cuando descubrís las cajas de autoservicio Te enamoras porque sabes que entras Compras Salís Te pasan cosas Pasá por disco En centraldepasajes.com Compra online tu pasaje de micro Ahorra si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá El mejor momento del día Es ahora Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Arriba, bebé Hasta las nueve En 101.5 La pop La pop La pop La pop ¿Qué tal? ¿Qué fue? La pincha no te queda mal ¿Te dan amor? ¿O qué? Tarjeta con de karma y fan Si no hay humor ¿Cuál es? Si Borges nunca puede ver Si no hay pasión, ¿cuál es? No hay pido, pulpo, drogas, no hay sexo y poder Y el amor se fue ¿Qué tal te fue? 7 horas y 49 minutos Hola a todos, mi nombre es Fernanda, estoy viviendo en Almería, en España Los miro todas las mañanas Me encantan Bueno, yo tengo fobia, bueno, desde chica mi abuelo tenía una quinta donde tenía un galpón Y me decía que no vaya ahí porque había un monstruo, no sé qué era, que le decía lupinar Bueno, imagínense, me recargaron las patas Y ahora de grande como Lola, miedo a quedarme encerrada Hola chicos, buen día a todo el equipo Soy Fernanda, cuando tenía 7 años Mi mamá contó una historia que le pasó a la hija de un compañero de trabajo Hoy en día tengo 35 y aún tengo pánico a que me saquen las córneas y las vendan en el mercado negro Besitos Hola Lizy, buen día Lizy y compañía Los saluda acá Mónica de Tortuguita Me levanto con ustedes y trabajo dos horas con ustedes Haciéndome compañía Les mando un abrazo y feliz día A pesar de lo triste que está el día Muchas gracias A las otras dos también les contestamos, lo que pasa es que no estábamos al aire Así que se chupan un culo en lo que les dijimos ¿Ves de qué tenemos? Bueno, hoy se va a definir el grupo A Sí De esta Copa de la Liga Así que hoy no cuenten conmigo a la noche Porque a las 8 de la noche Van a haber 4 partidos Argentinos-Barracas Con el empate están adentro Independiente-Talleres Para mí es el partido Independiente-Talleres ¿Por qué? Porque si Independiente gana, clasifica Si Talleres gana, adivinen qué pasa Si Talleres empata también Pero depende del partido entre Independiente-Rivadavia y Vélez Y cierran Instituto frente a River en Córdoba Que es lo importante acá Que River tiene que ganar Y empatando también está adentro Por eso empieza a definirse lo que es la Copa de la Liga Recordando que el viernes perdió Boca Por eso se juega lunes y martes esta fecha O parte de la fecha Porque se van a definir los 4 lugares de la clasificación A los próximos cuartos de final Que se van a jugar el fin de semana que viene Entonces, a las 8 de la noche Va a haber 4 partidos Para mí, tenés que ver Si no sos de River, por supuesto Independiente-Talleres Porque el que gana, pasa Exacto El que gana, pasa, viejo Es una final Es una final Se van a matar En el Libertadores de América Noche como para mirar partido Porque va a estar todo el día así Lluvioso Y mañana vamos a estar con los partidos de mañana Pero hoy estos encuentros Traigo al futuro Messi Sí Posta Ah, sí El futuro Messi Posta Sí, sí, sí ¿Tanto ya lo tenemos? Es un nene que tiene 9 años O es un 9, en realidad tiene 8 años Categoría 2015 Que el último fin de semana Y a la gente que está en YouTube Los invito a ver las imágenes Hizo 5 goles Los festeja muy parecido al padre Es diestro El padre es zurdo El padre es campeón del mundo Y el padre se llama Leonel Andrés Messi Este es Mateo Messi Tiene 9 años Juega en la 9 o sub-9 de Inter Miami Es un fenómeno Pero fenómeno Es una cosa de locos Juega muy parecido Pero se metió 5 goles 5 goles 5 goles Hizo el último fin de semana Tiago juega muy bien también Tiene 12 años Es más grande Pero Mateo Messi Juega realmente muy bien De hecho A Leonel Messi no le gusta hablar del tema Sí Por suerte Por suerte Y es un conflicto que yo tengo con mis amigos Tengo un amigo que tiene un hijo que juega muy bien Por suerte El padre solamente se dedica a que su hijo juegue y sea feliz Nada más No hay ni presión ¿Mateo es con H de intermedia? No Sin H Sin H Sin H Buena pregunta Pero justo hacerlo ahí Es sin H Es sin H Pregunta random Penal No Porque yo digo Mateo si tiene 6 letras Igual que Leonel Ahí está el Claro Es buena Por algo es la número 1 Por algo es la número 1 Igual me entró la duda No, no, no Es sin H Sin H Sin H A ver Mateo Messi es sin H Cinco letras Cinco letras Bueno Por suerte Messi lo ha dicho Leonel Ha dicho que solamente se dedica a que su hijo sea feliz Lo lleva a los entrenamientos Él disfruta de su nene Viéndolo jugar al fútbol Pero el pibe juega realmente muy bien Y el último fin de semana hizo 5 goles A ver Él lo lleva a donde juega Cuando estuvo en París Jugaron en París Cuando estuvo en Barcelona Los pibes jugaban en las infantiles de Barcelona No es que se tienen que probar y demás Ahora Tienen buenas condiciones Y empiezan a ser unas inferiores en Inter Miami El último fin de semana Hizo 5 goles Mateo Y bueno Generó una sorpresa O bueno Es noticia Lo estamos contando en la radio Porque el hijo de Messi Hizo 5 goles Ayer en la Peña también lo contaron En todos lados En todos lados Porque evidentemente A ver Juega bien de verdad Juega bien de verdad Para mí Messi lo tendría que sacar del club ¿Por qué? Y le dice Acá nadie juega al fútbol Bueno Nada de nada Hay un montón de jugadores A generarle traumas A mí me encanta Pero si el chico lo pide No importa Acá se hace Mientras vivas en esta casa Se va a hacer lo que dice papá Lo que yo diga Hay un montón de jugadores Cuando te pagues tus cosas Vas y jugás Es que Hay un montón de futbolistas Que toman esa postura De Odian tanto al fútbol Pero odian tanto al fútbol Y al sistema Lo que significa el fútbol El fútbol es una mierda En muchas veces Una lesión te deja fuera Hay pibes que se han Bueno Se han deprimido Por una adquisición Pero porque no les enseñaron A tener una segunda opción Quiero decir Vos sabiendo que es una carrera Tan corta Y que además Puede ser más corta todavía Por una lesión O algún imprevisto Lo que le tienes que decir a los chicos Es Tienes que estudiar Y jugar al fútbol Era algo que Grigol En su momento Así Grigol Los obligaba Los obligaba Hay clubes Que los que están Bajo pensión Que están en su pensión Y ponele En la En la escuela Lanús tiene escuela River tiene escuela Si no tienen las materias aprobadas No juegan Pueden entrenar Pero no juegan Es una excondición Y El tema es que hay muchos padres Muchos padres que Listo No quieren laburar más Empiezan a ver El pibe juega bien Pero Messi no necesita de Mateo Exactamente Si me sale a mí Mateo ¿Sabéis cómo estoy? Ya No estoy acá en la radio Porque estoy ahí en la puerta de River Agitándolo El tema es ¿Qué haces cuando te sale un pibe Que juega un montón al fútbol? Explotarlo Y apenas A full A full 7 o 8 años Bueno es una Es lo que pasa Con las familias Que son muy humildes Que el pibe sale Un fenómeno Y que ya empiezan A gastar a cuenta Porque No firman el primer contrato Y ya empiezan a gastar Aparte vos siempre Si tenés un pibe Que juega muy bien Vos tenés que decir Vos sos un inútil O sea Jugás bien por mamá Cosa de que Él siempre te tenga presente Y nunca te deje de dar Cuando gane mucha plata Claro Hay muchos También jugadores Que ponen todo con la madre Todo a la madre Todo Che Estábamos viendo recién imágenes Tienen que tener 9 años Y meter un gol 9 tiene 9 años y meter un gol De tiro libre No es terrible Es terrible A mi me sorprende Como levantan la pelota O sea La levantan Tienen la fuerza Porque ya son Número 5 esas pelotas Levantan la pelota Por arriba la barrera Aparte vos Maldito Messi Yo digo Si ustedes No se corren Cuando yo tiro el tiro libre Yo le digo A mi papá Y no vienen más Eso es un tema Viste El pibito Tiene apellido Re contra mil pesado No quieres ir a propósito Más todavía Como para Yo haría eso Claramente Escuchame una cosa Nene Yo soy Messi A ver córrete Por eso soy muy malo Pero soy Messi Cuando yo agarro la pelota Salen todos de la cancha Se corren Mi viejo es el mejor jugador de la historia ¿Qué me vas a decir vos? A mi Aparte mirá como festeja Festejó recién tirando besitos Festeja igual que Messi Igual Pero ahora Vos no sos Messi Y tenés que encontrarte con Messi No decís Dios mío Si yo a este pibe Lo tengo que Se la tengo que poner Si soy el rival Imaginate que vos Sos rival Y encima le haces un paseo Al hijo de Messi Sos el doble de noticias Exacto Obvio El responsable De la grave elección Claro El responsable Porque al toque Te pones enfrente Una condena sociedad Tenés nueve, diez años Lo tenés enfrente Y decís Yo le pego Yo le pego una patada en la cabeza ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué llama la atención? Porque estos videos Que estamos viendo de Mateo Ya se vieron con Lionel Cuando tenía ocho años Y jugaba en Uwels ¿Entendés? Que se gambeteaba a todos Que era el mejor Y hacía, no sé Cinco o seis goles Todos los fines de semana Entonces Por eso Se compara mucho Y Es noticia El tema es que A Lionel no le gusta esto No le gusta No, no le gusta No le gusta hablar de León No le van a dirigir mal las palabras No le gusta hablar de La presión No, no le gusta Tuvo a Dalma y Yanina Sí Pero cómo no le gusta No hay que tener hijas mujeres Claro Claro Varones, solo varones Por suerte tuvo a Diego Junior Por suerte ¿Juega bien? No sé Sí, jugó en las inferiores En las juveniles de Italia Pero Medio pelo Creo que llegó hasta donde llegó Por el apellido fuerte Muchos Hay muchos que Que llegan por El nombre fuerte Por ejemplo No sé cómo juega Pero el nene del Kun Agüero Benja Ya están inferiores de Independiente Y son inferiores de Tigre Y ahora están independientes Claro Dicen que juega bien Pero lo que Cada vez que habla el Kun Dice Que haga lo que quiera Claro Es que es eso Es que haga lo que quiera Porque además Si Messi tiene presión Imagínate Benjamín Que tiene al agüero De padre Y a Maradona De abuelo O sea la presión es doble Claro, claro Qué bárbaro Bueno, vamos a la apertura De las ocho Y volvemos Como es que está bailando solita Yo tengo lo que usted necesita Arriba, bebé El tiempo se nos pasa volando Y sola se vive una vez Me pasé media vida esperándote Y arriba, bebé Que a mí no me importa el pasado Se pisa, se pasa ¿Por qué? Vos y yo nos seguimos bailando Hasta que nos volvamos a ver Hasta que nos volvamos a ver Arriba, bebé Hola, Lizy Soy Carlos Perciavale Y lo que te quiero decir Es que te admiro enormemente Que soy la mejor comunicadora social Que hay en este momento En la Argentina Sí, lo es Te adoro Te idolatro Te reverencio Y quiero que nos levantemos todos Muy bien arriba Cantando este tema Capullito de Alelín De Caltano Veloso ¡Qué lindo tema! ¡Arriba, bebé! ¡Arriba a todos! Lindo Capullito de Alelín La nave de Perciavale Que se va a estar presentando El jueves 18 Café Berlín en Buenos Aires Y el sábado 20 En el Teatro Real En Córdoba Capital Un genio Siempre me escribe O yo le escribo Y unas palabras tan amorosas Tienen conmigo La verdad que De los grandes orgullos Tanto Antonio O él Cuando me escriben Y holandricina Que me piropean Me ponen muy muy contenta Así que un beso enorme Y que sea con mucho éxito Tu regreso acá a Buenos Aires Presentándote ¡Qué lindo tema! Bueno, hablando de Perciavale Y de Gazaya Vos sabés que va a haber Un homenaje integral En el CCK Va a haber dos funciones teatrales Una exposición Y un ciclo de cine Para homenajear a Gazaya En el CCK Ahí pueden buscar Casi toda la información Solamente tienen que entrar En la página Pero bueno Va a haber funciones De la mano de Luis Podestad De Alejandro Borgatello Dos personajes emblemáticos De Antonio Gazaya Que van a asumir Obviamente esa misión Y luego en el sexto piso Van a exhibir Camarín La trastienda Del cómico argentino Y ahí Se pueden ver Bueno Algunos videos Recortes de grandes éxitos De sus personajes Se va a proyectar Al aire libre Tres películas En las cuales participan Obviamente Gazaya Y luego Funciones sábado 20 Y domingo 21 de abril A las 20 horas En el Auditorio Nacional Estas dos funciones De una obra Especialmente Concebida En clave de musical Para homenajear Al gran Antonio Gazaya Muy bien Bueno Tenemos Ya llegó Nuestra querida Y amorosa Paula Marus Hola Paula Hola Paula Hola Paula ¿Cómo andan? Bien vos ¿Todo bien? Muy bien Bueno me alegro Traigo información Para hablar un poco Qué es lo que está pasando En el mundo Por favor Y en todo caso ¿Qué quiere hacer la Argentina Con lo que está pasando En un lugar Tan remoto Para nosotros Como es Medio Oriente Bueno A ver Vamos a hacer Un súper sobrevuelo De la situación En Medio Oriente En octubre Del mes pasado El grupo terrorista Hamas Atacó De manera Directa A Israel Y a partir De ese momento Una respuesta Por parte de Israel Que no se detuvo Nunca A lo largo De todos estos meses Ya un Asedio fuerte También A la zona De Gaza Muchos países Que vienen Denunciando El desastre Humanitario En la franja De Gaza Porque todo el tiempo Se sigue bombardeando O se sigue Yendo contra un mismo lugar Y no permitiendo La entrada De ayuda humanitaria Y en esta suerte De respuestas Que se ha seguido Dando por parte De Israel Hubo un ataque Hace dos semanas Al consulado Iraní En Siria A partir de ese momento Hubo Once muertos Aparentemente Tres Personas De alto mando De ese consulado Iraní Y empezó A estar vigente La posibilidad De que Irán Respondiera A Israel Y esto Era lo que Los analistas Internacionales Venían diciendo Che Cuidado Porque si te mete Un país grande De peso Vos podés llegar A caer En la regionalización Del conflicto Que es una guerra Entre los países árabes En el mejor de los casos Y en las potencias Que ayuden O apoyen Por ejemplo A Israel Es realmente Un peligro Para el mundo Lo que está pasando Y empezó a suceder Porque Irán Respondió Ahora bien Irán responde Dando bastante aviso Israel logra neutralizar El 99% De los drones Que cayeron Sobre Israel Porque tienen Mucha tecnología Defensa Y demás No hay muertos No hay daños laterales Pero a partir De ese momento La pregunta latente Es Bueno Que va a pasar Porque si Israel Ahora vuelve A responder Irán Con ayuda Por ejemplo De los Estados Unidos Bueno Nos metemos En un bolonqui Global Muy grande Hay analistas Internacionales Que dicen Este puede ser La puerta de entrada De la tercera guerra mundial Exacto De eso se habla Bueno Hace poco Putin también lo había dicho Había dicho Estamos en vísperas De una tercera guerra mundial Exactamente Bueno Como ustedes saben Javier Milei El presidente de los argentinos Estaba de viaje En los Estados Unidos Se había visto Con Elon Musk Y tenía previsto Que viajaba A Copenhague A Dinamarca Donde iba a firmar La entrega De aviones SF16 Decide volver De manera anticipada A la Argentina Por lo que estaba pasando En el mundo Recuerden que Desde que Javier Milei Es presidente Lo que él viene Es reivindicando Lo que él decía Que era su alineamiento Con Occidente ¿Qué quiere decir? Que él apoya De manera indeclinable A los Estados Unidos Pero también Israel Obvio Y esto también Nos retrotrae Un poco A lo que pasaba En los 90 Con las relaciones Carnales Acuérdense De Carlos Mene También abandonando Una posición histórica De neutralidad Que tiene la Argentina En materia de diplomacia Y mandando tropas A la guerra Del Golfo Pérsico Muchos dicen Eso fue la puerta De entrada A los atentados Que sobrevinieron A la Argentina Años después Primero en la embajada Después en la sede Mutual de la AMIA Bueno Llegó Milei A la Argentina Hizo una suerte De comité de crisis Ayer estuvo reunido Con el embajador De Israel Raro Porque si vos tenés Un comité de crisis Que hace un enviado De otro país En tu comité de crisis Donde se supone Que se está intercambiando Información sensible De defensa Y de demás Teniendo en cuenta Que la Argentina Tiene estos antecedentes De dos atentados Y el sábado Había salido Un comunicado Donde Me parece Que la oración clave Es esta Porque dice La República Argentina Reconoce el derecho De los estados Nación A defenderse Y respalda Enfáticamente El Estado de Israel En la defensa De su soberanía ¿Por qué decimos Que es un artículo clave? Porque la Argentina Históricamente Se mantuvo Equidistante De los conflictos No reconociendo Ni el derecho A la defensa Ni haciendo Grandilocuentes Condenas Sino Manteniéndose Neutral en los conflictos En los grandes conflictos Bueno Esto rompe La postura histórica Que tuvo la Argentina Por eso es que Muchos están empezando Como a preocuparse Porque dicen Che Nosotros venimos De este antecedente De dos atentados En la Argentina Ahora estamos Con un alineamiento Muy fuerte Y la región No es que hizo esto O sea Los otros países De la región No es que salieron A decir Nosotros Estamos Defendemos No Están Todos llamando A la sensateza Que esto no puede escalar Porque sería Un conflicto Realmente De grandes dimensiones Pensá que El lugar Donde se está Disputando Este conflicto Medio Oriente Es un lugar Clave Para el paso De mercancías Petróleo Enseguida Podés tener Repercusiones A nivel mundial Que no le sirven Absolutamente A nadie De hecho Hubo reunión En el Consejo De seguridad De la ONU Estados Unidos Dijo que no iba a apoyar Una contraofensiva De Israel E Irán E Irán dijo Que ya había respondido Parecería Que es un conflicto Por ahora Encapsulado No hay que Sobre entusiasmarse Porque siempre que parece Que está Encapsulado Y cerrado Y después explota Y bueno De hecho Irán le advirtió A Estados Unidos Que no se metan Claro Irán le dice A Estados Unidos Que no se metan Argentina reforzó Por supuesto Su seguridad A la embajada de Israel Bueno A muchas A muchas instituciones Que tienen que ver Con la comunidad judía E incluso a la Casa Rosada Sobre todo Por esta postura Que tiene Javier Milei Que de hecho Por algo vuelve De manera anticipada Porque sabe que Teniendo esta postura En el mundo Se vuelve un blanco Tal vez algún atentado Terrorista Porque Macri Reforzó aeropuertos Y reforzó también La seguridad De la ciudad De Buenos Aires Exacto Porque el miedo Porque el miedo Generalmente Se centra En la capital Que es donde Ocurrieron Los dos anteriores O sea Si esto llega a escalar En el conflicto Entre Irán E Israel Y nosotros tomamos Postura a favor De Israel Puede ser posible En algún momento De que también Pueda llegar a haber Algún tipo de atentado Algún tipo de bombardeo Acá O algún tipo de acción Concreta contra Argentina Si Aparte En el comunicado Que sacan el sábado Hacen una relación También De Ellos dicen Recordemos que Recientemente La Cámara de Casación Condenó a Irán Por los atentados En la O sea Mezcla todo Y de una manera También un poco equivocada Porque Lo que El fallo Que salió en Casación La semana pasada La Cámara de Casación Sobre El atentado En la AMIA No es sobre El atentado Sobre quienes fueron Los responsables Sino sobre Quienes fueron Los responsables De encubrir Con lo cual Hasta hay un error En el objeto De la causa Lo que se termina diciendo No es exactamente Lo que se estaba Investigando en esa causa Bueno Muchos intereses políticos En el medio Y demás Vamos a ver Que es lo que pasa Ya está mi ley En la Argentina Está el comité De crisis armado Y a la espera De que esto Realmente no escale Porque la verdad Es que ya Lo que está pasando Es gravísimo La comunidad internacional Le viene dando la espalda A lo que está pasando En Gaza Que es realmente Un desastre humanitario Y lo importante es Bajar las aguas Que baje un poco Sí Un poco la espuma Perfecto Estoy un poco harto De entrar en tus juegos De mente Otra nube gris Se aproxima Yo sé Que tanto le temes Que al fin suceder Es más fácil No creeré en nada Ni en nadie Negación De tu parte Ya estoy haciendo Planes sin vos La vida La vida La vida Con un salto Que darse Una muerte Segura Este era el momento Y le echaste a perder Tanto le temes Que al fin Sucede Al fin Al fin Sucede Al fin Sucede Estás escuchando Arriba bebé Estás escuchando Alice Entiendo Unos y con Die seis Nueve En la pop Te quiero De arco Súmate ahora Al club No esperes Tanto Vas a llenar De ofertas El changuito Serás un gran ahorrista Todo a precio Mayorista Arco Club Te espera Con beneficios En lo que vos quieras Con muchos más Descuentos Llevas todo Compra para tu casa Tu negocio Somos socios Die arco Club Somos socios Disfruta con Petri El jardín Petri Todas las semanas En Arriba Bebé Actron Rápida Acción Te presenta Un alivio de canción La música Que calma La fiera Que se despertó Muy temprano Y te alivia El resto del día Escuchala Alice En la pop Desde las seis De la mañana Y conecta Con el alivio Con Actron Rápida Acción El ibuprofeno Número uno Exit Llega el multiteatro Comafi Nancy Duplá Juan Pablo Gereto Y Fer Metili Por primera vez Juntos En el teatro Para darle vida A la oficina Más delirante De la ciudad Una comedia Para reír Durante ochenta minutos Sin parar Exit No vas a querer Quedarte afuera Conseguí tus entradas A través de Platea Net Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Búscanos en Youtube Y suscribite Somos Pop Radio ciento uno cinco Indumentaria Ombú Sponsor oficial Del trabajo Me decís whisky Y eso Es música para mí No importa el día que sea Me decís whisky Y me cambia la semana Y como cambiar está bueno Me tomo el atrevimiento De hacerlo con mi Jameson Tirándole gaseosa lima Limón Y mucho hielo Y sí Por eso elijo Jameson Para hacerla bien Con un whisky suave Auténticamente irlandés Animate Cambia hoy tu semana Beber con moderación Prohibida su venta Menores de dieciocho años Si tomaste No manejes Vuelve a la Argentina Laini 11 de mayo Sé complejo Art Media Conseguí tus entradas En Passline.com Laini Regresa a Buenos Aires Produce Phoenix Entertainment En Jumbo queremos estar cerca tuyo Y ayudarte en tus compras diarias Aprovecha precios convenientes Que cuidan tu bolsillo Todos los días Hasta el 22 de abril Cerveza Kilmes Lata Por 473 centímetros cúbicos A 949 pesos Galletitas Chocolina Negra Blanca Por 248 gramos A 879 pesos Leche Cuisinanco Por un litro A mil pesos Encontra estas y otras ofertas También en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a Jumbo.com.ar Válido del 9 al 22 de abril de 2024 Para la sucursal Jumbo del país No acumulable con otras promociones Y o descuentos Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas Alcohólicas a menores de dieciocho años En centraldepasajes.com Comprá online tu pasaje de micro Ahorrá si no perdés tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá Llego de verdad La batería Es Williard Tu batería Es Williard Seguimos en 101.5 Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las 9 Lisi En la Pop 8 de la mañana 14 minutos Actual en Buenos Aires 21 grados Dos décimas Tenemos una máxima estimada Para hoy En 22 grados Un día muy húmedo Durante toda la jornada Va a estar con lluvias Así que Atenzán Va a estar nublado Todo, todo, todo el día Avenida Caseros y Maza Hay una reducción de calzada Por un incidente vial A tenerlo en cuenta Para todas las personas Que andan en esa zona Hay un choque En el kilómetro 8 Manua Panamericana Se encuentra balizado El carril rápido Autopista Jorge Newberry En el kilómetro 30 Lolita Manua Capital Federal Altura Puente La Horqueta Calzada reducida En estos momentos Tren Mitre Ramal Tigre Circula con algunas demoras Y cancelaciones Por problemas técnicos Trenes Surtes premetro A esta hora funciona Con total y absoluta normalidad Pero aparte de todo esto Tengo algo para contarte Que es impresionante Porque Cumplimos exactamente 20 años 20 años de la Pop Loco 20 años de la Pop Hace 19 que estoy acá adentro Hace 20 que va a cumplir la Pop 19 años que estoy acá adentro La Pop está de festejo Y tiramos la radio por la ventana Así 20 años cumple la Pop Y este jueves 18 de abril Desde las 12 del mediodía Lizzie, La Negra, Ronnie, Josema Y toda la familia de la Pop Festejamos con vos Así que te estamos esperando Exactamente Música en vivo Regalos Y muchas, pero muchas sorpresas Este jueves 18 de abril Al mediodía 12 en punto Vamos a estar absolutamente Todos acá festejando Te esperamos en la esquina Anota, eh Uriarte y Nicaragua En la esquina de Uriarte y Nicaragua En Palermo Te vamos a estar esperando Arriba Bebé Se escucha en todos los barrios Un saludo desde Valentina Encina Hernández Mataderos Mariela de Marlo Pablo y Agustín del Linear Soy Miran de Fierito Gustavo de la Zatégui Soy Silvana de Monterande Pato trabajando en Saavedra Soy Mónica de Marlo Arriba Bebé De lunes a viernes De 6 a 9 En 101.5 La Pop Thank you En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege La máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia Es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Liberate del estrés Y encara tu día Con actitud positiva Encontranos en OrmosPatagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo BBVA presenta A Lizzie Tagliani en ¡Sí quiero! Lizzie vuelve al teatro Con un show imperdible Entradas en venta en PlateaNet Y en la boletería del Teatro Premier Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Subite a On De Action Energy Siempre en Kentucky Lizzie en ¡Sí quiero! Ver bases y condiciones en Go.bbva.com.ar En la provincia de Buenos Aires Comenzó la campaña de vacunación Antigripal 2024 Es gratuita Y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio más cercano en www.gba.gov.ar Barra vacunación Gobierno de la provincia de Buenos Aires Vuelve a la Argentina Baterías Energía que te acompaña Elegí suave estar Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más Ahora nuestras marcas propias Te convienen más En Jumbo Disco y Vea Bajamos los precios un 15% Y los mantenemos por 60 días Durazno Cuisinan Co Por 450 gramos A 1.850 pesos Papel higiénico Family Care Hoja simple Por 4 unidades A 1.700 pesos Comprar en Jumbo Disco y Vea Te conviene más que nunca Promoción válida en todos los locales y tiendas online de Jumbo Disco y Vea La Argentina del 5 de abril al 5 de junio de 2024 No participan productos del listado de precios convenientes Carnes, quesos y fiambres Ni productos de la versión propia Solo válido para consumo familiar No cumulable con otras promociones o descuentos En tu baño Eliplast En tu cocina Eliplast En tu vida Eliplast Llega al corazón de todas Seguinos en Instagram Eliplast Argentina Hasta el martes en Coto Tenés más de 15.000 productos en oferta Por ejemplo 50% de descuento en sus ex y pañales Huggies 3x2 en golosinas y chocolate 35% de descuento en marcas seleccionadas de leche larga vida Galletitas, jabón líquido Y en toda la categoría de papas congeladas y prefritos de pollo congelados Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas Que podés combinar como quieras También encontralas en Coto Digital La tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina Coto El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información consulte en www.coto.com.ar ¿Todavía no cambiaste tu filtro de habitáculo? Man Filter Te ofrece lo último en tecnología Proporcionándote un habitáculo más limpio y saludable Man Filter Aire puro que disfrutás Seguimos en ciento uno cinco Estás escuchando Arriba Bebé Hasta las nueve En la palestra de desconocidos Busco a su lado el calor Disimulando Y simulando mojar en el oído Le besó el cuello y le dijo Me gustas tanto Quisiera aprenderme tu nombre Me gustas tanto que No sé por qué no sé por dónde voy No sé por dónde voy Me acerqué Sus picas Y le tendí un anzuelo Vamos a fumar un coro ahí Me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tanto Tu coqueteo Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas tanto Tu coqueteo Temperatura en Buenos Aires 21 grados Buen día Arriba Bebé ¿Cómo están? Habla Silvia de Burge Mi jovia es al subte Hace 37 años Que no te tomo un subte Desde la última vez Que quedé atrapada Con el último subte Que pasa a la noche Horrible Así que yo el encierro del subte No lo soporto Hola Alice Hola chicos Son una desgracia Una mañana los escuché Y ahora me levanto a las seis Nada más que para escucharlos A ustedes Porque no trabajo Me jubilé Pero bueno Me alegran Me alegran las mañanas De todos los días Bueno Qué lindo Bueno chicos Ay Lizita Qué linda que estás Les mando un beso a todos Gracias por alegrarme las mañanas Un abrazo Buen lunes Este es de hace bastante Este enterito que tengo puesto Es hermoso Lo amame Es hermoso Mis amigas de Berazategui Que me mandan siempre toda la ropa Bueno hola Hola Lizy chicos Buen día Fobia Dos puntos A los sapos Me puedo llegar a morir Del corazón de un ataque Tengo en casa Un par en el jardín Que son cocodrilos Para mí Son cocodrilos Me agarra mucha fobia Y me muero por los sapos Ay Dios mío Bueno dicen que en el pato Donde está mi casa ahora Dice que hace bastante Era como un Era como un mar De sapos De sapos Claro En Berazategui hay un montón de sapos Yo fui durante muchos años Yo fui durante muchos años Y cuando íbamos a algún club social O lo que sea Era una plaga total Plaga total Hola Hola Lizy Hola chicos de arriba Bebé Soy Cari Daedo Y fobias a los insectos Pero sobre todo Las cucarachas Y cuando son voladoras Se me paraliza el corazón Ay si Tan sustito Si te hagas razón A mi se me pegó uno En el cuello No Fue terrible Una cucaracha voladora No se le metió alguna en la oreja ¿No? Si a Denis Dumas Un día tenía una infección No sabía que era Fueron Y el otorrino Obviamente Fue una cucarachasa Y tenía una cucaracha Dentro de la oreja Si si pasa 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 muy seguido A un técnico de Canal 9 También ¿Te acordás de Luisito? A Luisito también le pasó A mi me daba miedo Dormirme con la boca abierta Y que se me meta un escarabajo Ponerle un bicho Algo Lo que sea Con la ventana abierta A mi sin bombacha Y que se me meta una jaulia Hay gente viviendo Que encuentran una casita Con un hijo ahí Ha pasado gente Uy mira lo que hay acá El país que no miramos Lolita Bueno Pau nos venía contando Todo lo que es la actualidad política Y obviamente Lo mencionaba el presidente A mi ley Pero mi ley El presidente Fue noticia el viernes Al emitir un comunicado En la red social Ex Sobre su separación De Fátima Realmente dejó A todo el mundo Choqueado Ahí tenemos El comunicado Donde decía Como resultado Del arrollador éxito profesional Que está viviendo Fátima De quien me siento Sumamente orgulloso Ha recibido Numerosas propuestas laborales Para trabajar Tanto en Estados Unidos Como en Europa Esto Sumado a la compleja tarea Que hoy enfrento Y que los argentinos Me han encomendado Nos ha llevado A vivir separados Imposibilitando La relación de pareja Que nos gustaría tener Pese a cuanto Nos queremos Por eso Es que decidimos Terminar nuestra relación Y a mantener Un vínculo de amistad Dado lo que sentimos El uno por el otro Y cuanto nos queremos Nos respetamos Y admiramos mutuamente Nueve meses de relación Blanqueados El año pasado Aproximadamente Julio del 2023 Se conocieron Se conocieron en la mesa De Mirta En el verano anterior Y a raíz de ahí Mientras ella trabajaba En Punta del Este Hubo mensajitos Por Instagram Decidieron concretar Un encuentro más cercano Y ahí empezó La relación Le dieron Una entrevista personal A Mirta Donde contaron Cómo había Cómo se había iniciado Ese contacto Esa relación Y demás Parecían muy enamorados En esta temporada De verano Ella haciendo 100% Fátima En el premier De El Roxy Me olvidé Roxy o premier No me acuerdo Creo que era el Roxy El Roxy En Mar del Plata Él la fue a ver una vez Estuvo también En su cumpleaños Pero la realidad Es que hubo Varios desencuentros ¿Cuáles de ellos? Uno Y el más reciente Que en el fin de semana largo Durante la Pascua Se esperaba que él Fuera a verla Porque recuerden Que ya aprovecho Semana Senta Para hacer funciones En Mar del Plata No fue Pero anterior a eso Había habido un par de eventos Donde Fátima Le hubiera gustado Estar presente Y no la dejaron ir Evidentemente No hay señales De que haya sido Alguna discusión Porque si la hubo No nos vamos a enterar Pero hay otro tipo De señales Como son las de Las redes sociales Él no borró Ninguna foto De las que tenía Con Fátima Desde que se conocen Y hicieron pública Su relación Ella tampoco Ha borrado nada Ahora es una decisión Unilateral Porque él publica Este comunicado En Twitter Pero ella no publica Nada en Instagram Y ni siquiera cambió La foto que tiene Junto a él En su estado de Whatsapp Por el momento Señales Por parte de ella Y alguna explicación No hay Dicen que va a ir a Las Vegas Fátima a trabajar Porque claro Esto empezó el año pasado Cuando ella todavía Estaba casada con Norberto Que la idea era Empezar a hacer shows En Estados Unidos De hecho ya habían Empezado a hablar Pero no se había concretado Solamente estaban en charlas Cuando Fátima Se separa de Norberto Es Guillermo Marín Que se convierte En su productor Y es él El que está Trabajando para hacer Una gira En Estados Unidos Ahora No se veían Obviamente Ella tampoco Estaba presente No se si por decisión De él O por su hermana No importa Pero la verdad Es que poco La acompañaban El último evento Fue cuando él fue A Miami Que le dieron Ese reconocimiento De la comunidad judía Ser de luz Y ella estuvo presente ahí Hubo un pico Pero también hubo Un gesto Como diciendo Bueno Por fin te veo Y un gesto También hacia Karina Evidentemente La relación No estaba pasando Por su mejor momento Pero para mí La decisión Es unilateral Y es mi ley El que termina Con la relación Porque si no El comunicado Hubiera sido de los dos Claro Los dos nos amamos Que es lo que se suele hacer De hace tres años Para acá Cada vez que una pareja Se separa Yo incluida lo hice Lo que hace es Escribamos unas líneas Para que no haya malos entendidos La publicamos en nuestras redes Y fin Se acabó la relación Es lo generalmente Lo que se suele hacer Pero en este caso Fue solamente él El que lo comunicó Ella todavía no habló Ni cambió nada ¿Esa tiene en su perfil De Whatsapp Foto con él? Sí Mira De siempre Desde que empezaron La relación Lo tiene Ah vamos Eso es blanquear No como hacen otros Claro Otros Vos también te desconsebas Vos no tenés No Yo no tengo cosas Porque no voy a andar Mostrando para que Pongan los fanen Querido Soy tan tóxica Que lo escondo Querido Sí Pero ponerle la foto De perfil Una foto con tu pareja Obviando la conductora Que siempre tiene la razón Es de pollerudos Chicos Es de pollerudos Vos no tenés personalidad Suficiente para tener tu foto Sí De todo Por todos lados A mí me parece horrible Y ya la gente Que tiene a la pareja De fondo de pantalla Ya es como un montón Me parece un montón Innecesario Vos sos No es mi pareja Esta es una foto Que me fané de internet Yo llego a sacar la foto Con Sebastián Y creo que Sebastián Se muere directamente Claro Porque depende Hay gente que es más Como melosa Y otra no tanto Entonces como que Depende de la pareja De lo melosa que sea Es como que le gusta O no Yo las cambio siempre Por juntos Porque me aburre La misma foto Pero siempre Que esté él Que esté él presente A mí no me gusta No me sentiría bien Que el otro tuviera Como que lo estoy vigilando Que lo estoy controlando No yo quiero que él tenga Y yo no Ah Eso sí Ah bien La vida de la tóxica Es terrible chabón Es terrible chabón Yo tenía la contraseña Un ex Tenía la contraseña Yo y él Obviamente no la mía Ah bueno Yo con Sebastián También Pero más que nada Porque si no Yo estoy haciendo algo Le digo fíjate Mandame tal mensaje O decirle a tal Que el jueves Voy a la pelu Sí Te ayuda en lo cotidiano Sí O yo también El de él Porque por ahí Le agarro el teléfono Y me saco fotos Que tiene mejor teléfono Que por cierto Tengo que cambiarlo Pero me da paja Y hacer todo el kiló Sí Pero bueno Mientras sea el mismo sistema Con el Gmail Te trasplaza todo y chabón Bueno Ahora sí ¿Qué tenemos Ale? Estamos hablando de fobia Sí Exacto Volvemos a nuestro tema inicial Porque empezamos hablando de fobia Después todo se tergiversó Se fueron no sé de dónde Y volvemos Al solete Y volvemos Claro De los soletes Hasta la separación De milen Israel Nos fuimos por todos Todos los temas Pero volvemos a la fobia Volvemos a la fuente Con lo que empezamos Y estaba pensando ¿Cuáles son las fobias más comunes? Porque como que la mayoría Tiene medio las mismas fobias La humanidad le tiene miedo Siempre más o menos Más o menos A lo mismo Entonces es un decálogo Bien Tengo diez fobias Y ustedes me van a ir diciendo Un decálogo Decálogo Deca viene de diez Latín Diez Claro Las diez cosas Tenemos la aracnofobia Que es bastante común Muchos llamaron Miedo irracional a las arañas Y otros arácnidos Como los escorpiones Ay esa foto Por Dios Con los escorpiones La acrofobia Son quienes experimentan miedo intenso Cuando están en lugares De elevada altura Por ejemplo un puente O mirar por la ventana De un edificio O un balcón Claro Es como Viste cuando te agarra vértigo Sí Eso sí Viste cuando empiezo a decir Empiezan a tener miedo No puedo ver a gente En el balcón Me agarra cosas en los pies Con una cosquilla en los pies Mirá Sí Y yo salí de ahí O sea no Me dije Ni nada Olvídate Pero ponele Estamos en mi casa Y sale uno al balcón O sea Fue un pucho Te agarra cositas No puede No puede No puede No se pre cuenta Que un día vino De tres agarrobos Venían siempre a la casa de la tía Entonces Vivía en un edificio Muy alto Muy alto Muy alto Y me parece que él no era Pero un día trajo un amigo Y cuando se da vuelta Para salir al balcón Lo ve al amigo En cuatro patas Sí Buenísimo Buenísimo Claro Porque Bueno Estaba acostumbrado A determinadas alturas Es como que Mi mamá también le agarra vértigo Me agarra Me estira Dale mamá Déjame en paz Está todo bien Yo tenía una amiga Tenía una amiga Que nosotros salíamos al balcón Y ella se quedaba en la puerta Amiga 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 ¿Y a qué salían al balcón? ¿A qué salían al balcón? No Era la novia de un amigo en realidad Salía Todas Todas Amiga Pero ella se quedaba en la puerta Y en el puesto número 8 Tenemos la claustrofobia Claro Que es la fobia que se desencadena Por un miedo irracional e intenso A los lugares muy chicos O abarrotados Estar en una habitación sin ventanas Quedar atrapada en un ascensor lleno O tener que hacerse una tomografía Que es como estar en un ataúd ¿Viste ese momento? Yo tengo amigas que por ejemplo No O sea No toman el ascensor para nada Suben por la escalera Por ejemplo Claro Pues en terror A que se cierra el ascensor Le agarra un ataque Bueno Nicole Tenía pánico Y subía todos los pisos Por escalera ¿En serio? Sí Un día que hizo Tanto trabajo Ay no sé si lo contó ¿Lo habrás contado alguna vez? No importa Para mí que sí Un día que se hizo Se contó Un trabajo muy grande Muy grande Se anima a subir al ascensor ¿Dónde va? Que había un pelotudo Que se propasó ¡No! Se está jodiendo El mismo día Se propasó en el sentido Como la hizo sentir en coma Y otra vez Otra vez laburar todo Porque justamente Una de las técnicas Para poder Pasar la fobia Es empezar a tener contacto Con el objeto de la fobia Claro que sí Bueno eso habitualmente Perdón Yo tenía una pareja Que laburaba con Facundo Manes Y Facundo Manes El neurólogo Tiene un instituto Que se llama INECO Sí En INECO Lo que hacen puntualmente Para tratar las fobias Es justamente eso Cuando vos tenés una fobia Te enfrentan directamente Te enfrentan directamente Otra fobia muy típica En el puesto número 7 Tenemos la agorafobia Que es el miedo intenso A estar en lugares grandes Con aglomeraciones Donde es difícil escapar O donde no existe la posibilidad De pedir ayuda Viste como estar en el medio De un recital O estar en medio de una multitud La desesperación de Bueno podré salir de acá O pensar alguna situación Que uno necesite pedir auxilio Y no poder hacerlo En el número 6 Tenemos la La coulf Para chicos Este es un quilombo Sí Coulorofobia Que es el miedo a los payasos Claro Yo decía Porque todos teníamos Era bastante común El miedo a los payasos Es frecuente Es más de lo que uno cree El maquillaje La imposibilidad De ver las expresiones Y un movimiento Corporal impredecible Hacen que las personas Se sientan nerviosas Y le den fobia Este tipo de personajes La escotofobia Miedo irracional Al extremo Que sucede en niños Y adultos El problema Es no poder controlar Lo que sucede Alrededor Esa es la escotofobia Hay una hipersensibilidad ¿Cómo? Miedo a no poder controlar nada Ah ok Es la escotofobia Igual vos vas por la calle Y dices Ay me va a atropellar un auto Ay no ese taxi se va a chocar Ay no el colectivo No me va Claro Alguien va a venir Y me va a robar Alguien me va a pegar Con algo Acá Tengo una fobia Que quiero que Acá que me desmientan Si posta No les pasa lo mismo Es uno de los miedos Es la talasofobia Es fobia al mar Al océano Y a sus profundidades Si ¿Quién no ha estado en una playa Nadando Flasheando Que te muerde un tiburón En los pies Es no ver el fondo No ver el fondo Porque mientras ves el fondo Tenés la seguridad Pero el problema es Cuando entras a algún río O algo Que nada Que el agua es turbia Y no estás viendo Dónde apoyás Exactamente El hecho de no ver el horizonte O no poder ver la tierra En el fondo del mar Produce terror Ante la inmensidad Te pone frente a la inmensidad Si vos en este momento Nos vamos a Tigre Llegamos a Tigre de noche Y nos subimos arriba a una lancha Donde tengo que ir Hacia alguna islita Me muero de miedo Yo también Estoy todo el día Arriba del barquito ese Muerto de miedo ¿Te metes en el río de noche? No, paso Me muero de miedo Yo me estoy conteniendo No, claro Hablemos los pibes No, no, no Déjame Estoy conteniendo para Es muy cagón Amigo No, no, no Te recabó No por él Sino a las fobias Entiendo que es un trauma Totalmente mental Pero tener miedo al agua A la inmensidad Y maestro No vayas a donde no haces pie Está bien O sea, metete hasta la cintura Y listo Pero en el barco No lo podés manejar En el barco no lo podés manejar Porque estás en el medio de alta mar Y no solamente eso ¿Te metés al mar de noche? Sí ¿Cómo no? Me muero de miedo Me echamos las pelotas En el puesto número 3 Tenemos la necrofobia El miedo a la muerte Como fobia Significa experimentar Un temor desproporcionado E irracional Ante la idea De morirse Incluso oír Noticias relacionadas Con la muerte Accidentes, enfermedades O catástrofes Las personas que padecen Necrofobia Son incapaces De visitar los cementerios Olvídate de invitarle a un velorio Claro, olvídate En el puesto número 2 También tenemos la misofobia Que es el miedo intenso A las bacterias A la suciedad A los gérmenes O a los virus Viste que está flasheando Hasta ahora no tuve ninguna Bueno, esa la teníamos Yo tengo miedo a los gérmenes Flasheo cuando empezó ¿Cuántas cintas te fijaron? No, yo aclique La necrofobia Obviamente La talasofobia Olvídate Bueno, pero esa la tuvimos Donde la pandemia, chicos En la pandemia Teníamos todos obsesión Con el alcohol en gel ¿O no? Sí, en la pandemia Se me acrecentó Por supuesto Toda la La loca La bacteria A los gérmenes A los virus La necrofobia La limpieza, bebé Yo todavía tengo alcohol en gel En mi casa Porque nunca lo cruce No, hombre En serio Yo me embalurraba entera Para, Lola Vos sos medio obse como yo Yo lo sigo usando Acá no la carete Es porque yo te conozco Estamos horas y horas Hablando de cómo desinfectar No sé qué mierda Sí, claro Había gente Por supuesto Respeto a la gente que lo hacía Que ponía las verduras Y las frutas en la bañera Yo, yo lo hacía Era obvio Era obvio Con una gotita de lavandina Con dos gotitas de lavandina No sé qué lavandina Porque yo soy Yo polé ácido Un mes antes de que arranque la pandemia Yo ya tenía comprado Tres litros de alcohol en gel Y doscientos barbichos Yo también Un mes antes de que arranque la pandemia Yo ya tenía todo Yo ya tenía previsto A mí me variaba Las cosas que he hecho Cuando yo buscaba a Martina Yo me tenía que limpiar la ropa Con lavandina Y no sé ¿Con qué? ¿Alguna de dónde venía Fede? Aparte que este Amigo, se había convertido Vos fuiste de la primera camada De coronavirus Y seguramente Andabas tiroteando por ahí No, no Me lo agarré ya Te digo con Todo abierto No, bueno Pero más allá de En serio No te creemos nada Estaban cerrados los telos O ya estaban abiertos Hace tanto que no voy a En casa, casita Chicos, yo no voy a hacer Esta columna No es para justamente Llevarles tranquilidad Porque en la primera En el primer puesto Tenemos La aerofobia Que es miedo a volar Miedo irracional A subirse a un avión Fobia que padezco Y por supuesto Traje ejemplos Porque la idea es Enfrentarlos Con el objeto del miedo Justamente Nosotros hacemos Una terapia Para que ustedes Dejen de tener miedo Por eso traje Ejemplos de turbulencias Horrendas En el avión Para que ustedes Empiecen a darse cuenta Miren, miren, miren Estamos viendo Los que están conectados En Youtube Los que nos están escuchando Con esto Es suficiente Escuchen esto Tranqui, ¿no? Uy, cómo se mueve Un tranquilo Un tranquilo Tranqui, tranqui No, no, no A ver Tenemos otro Otro Pesadillas En el aire Un vuelo De un vuelo De Volaris O sea, justamente Que iba en México De Tijuana Monterrey Quedó en el medio De una tormenta Y estos Eran los ruidos Y los Videos Hubo una intensa Turbulencia Un padre Y un hijo Se abrazan Y se ve La verdad Muchísimos Rayos Rayos Y centellas ¿Cómo quedó en el avión? ¿No era boludo? No era una boludez Tiene todo el parabrisas Estallado Miren, la escuchan En este momento Pueden venir a nuestro Youtube Pop Radio 101.5 En vivo Es el avión Está toda la gente Desesperada Cara de pan Esa mujer soy yo Que está respirando Profundo Llorando Zapateando ¿Sabes las cuantas Las veces que me agarró Turbulencia? Recé rosarios Encargué mi alma A todo lo que se les pueda Ocurrir Yo me despertó Una vez Mira el salto Que pegaron Una vez me despertó Sebastián Y me dice ¿Cómo podés dormir En este kilo? ¿Vos estabas durmiendo En el medio de una turbulencia? Sí Yo muero por ser como Lizzy Mirá lo que fue eso Che, ese fue tremendo Ese fue terrible Un buen susto Más que susto Pobrecita Y el miedo Que se le desactivó A todo el mundo Después de ver La sociedad de la nieve El cruce de los Andes En avión Ahí estamos viendo Un vuelo Que está haciendo Justamente Este cruce Y Tienen una Gran turbulencia Mientras Atraviesan La cordillera De los Andes Miren ahí Ahora viene Escúchenlo A ver ahí viene Ahí pero No me pasa nada No, no Se cae como dos Tres veces Es que cuando estás ahí Hay alguien que grita Escucha Callate Si tenés miedo Si tenés miedo Si tenés miedo Cometelo Grita para adentro Yo tengo una estrategia Para cuando los que tienen miedo Es como que No, no, no Tengo un servicio Para decirte si tu vuelo Se va a mover mucho o no ¿En serio? Pero me lo tienen que pagar Claro, obvio O sea, esto no es gratis Tengo una aplicación Donde me fijo Voy siguiendo las tormentas Y te digo Bueno, tu vuelo va a tener eso ¿En serio? Tengo un montón de aplicaciones Donde me fijo el viento La presión Las tormentas Las nubes Todo lo que va a pasar en tu vuelo Aparte es el camino Y te digo Vas a ir por acá Para acá Y te va a pasar esto De los aviones Lo que más me da miedo Es cuando no pasa nada No sé si les pasa En vuelos muy largos Que he hecho con Marley Me aburran Es como que estoy dormida Y después me despierto Y es como un seren Ya estaré muerta Nos caímos Si no le dicen Ya cayó No se mueve No pasa nada Eso me da más No miedo Pero un poco Me da curiosidad A que se mueva Me pasó una vez Me pasó una vez Yendo de Creo que de Praga A Amsterdam Ay, qué coro Suena Suena como Suena como muy cheto Pero bueno Fue todo en la época Cristina Tiene miedo A meterse al río De la plata Acá del Tío El avión Claro De Amsterdam A Corver El avión El avión Llegando El avión privado No, digamos todo No, low cost El avión Llegando a Amsterdam Estaba haciendo esto El avión Verdaderamente Hacía esto ¿Se contiene en un frasco? Porque creo que voy a hacer Lo segundo Y llevarlo a una clínica ¿Se atrecer a la madera? Ha, 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 ha ha, 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 ha. ¡Gracias! ¡Gracias! Temperatura en Buenos Aires, 21 grados Hola bebé, hola Lizy, hola toda la mesa, ¿cómo están? Porque me estoy riendo, ¿no? Como estoy riendo con todas las heces No, 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 ¿cómo me hacen reír? Bueno, mi nombre es Tamara, estoy acá yendo a laburo y escuchándolos como siempre Yo le tengo fobia a las arañas, a las cucarachas, perdón A las cucarachas, antes me la tenía Pero después tuve como un medio nido de cucaracha ahí en el baño de mi casa Y de tantas que vi, tanto asco, ahora ya le tengo fobia ¡Qué maravilloso! ¿Qué tal Lizy, grupo? Mi nombre es Daniel Tremendo, tremendo miedo que le tengo a la altura No puedo ni asomarme a un balcón, me puesta tremendo Muchísimo, excelente programa, me divierto mucho, un saludo Saludos, mi amor Gracias Hola Hola, buen día Arriba, bebé A mí me encanta el programa Me entretiene, me hacen reír No sé, me encanta Gracias, gracias por existir Vale, después de hacer una Después dijo, a mí me encanta el programa Es como si le estuviera contestando a alguien que le dijo Che, qué mierda es el programa Ah, qué porquería Ese fue el tono en realidad Son esos, porque es como A mí me encanta A mí me encanta No sé O porque está al lado que vive con ella, no Son unos pelotudos Es como que a alguien le estuvo llenando la cabeza Y ella no El inconsciente Hola Hola chicos, arriba bebé Dale Que tengan un buen día Le habla Gustavo y Miriam Estamos yendo a trabajar Bueno, estoy en duda Si la voy a seguir haciendo escuchar a mi esposa en la radio Por Alejandra Maglietti Porque esta semana empezó a tener síntomas de toxicidad Estoy en duda No sé chicos, hagan terapia y a ustedes Ayúdenla, por favor Porque está perjudicando a la radio Eliminemos Estamos haciendo todo lo contagioso Besos a todos Besos 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 Les estoy dando ideas que no te están gustando Claro Estamos rodeados Estamos rodeados Rey Bueno, yo tengo varias fobias Pero hay una que me causa mucha gracia Que yo cuando cruzo una vía del tren Me pongo lejísimos Porque yo iba a la escuela Y mi papá me decía que pasara Claro, yo lo entiendo Que pasara la vía Por el puente que había arriba Porque decía él El tren te chupa Y es el día de hoy Es verdad Es verdad Me tengo que alejar a 10 metros Porque siento que el tren me va a chupar Si vos miraste Te succiona Tiene un nombre Si vos estás cerca Por eso está la distancia para esperar Mirá Tiene un nombre Bueno Averiguamos el nombre Porque ya metió la duda 20 miedos que solo los argentinos entendemos Y ahora sí Y 50 empezamos a analizar a la gente Con canciones Para que del otro lado se vayan imaginando Espectacular Tenemos 20 miedos que solo los argentinos entendemos El primero es A no clasificar para el mundial de fútbol Eso sería algo así Como el principio de la extinción de la raza argentina Sí, es verdad Claro ¿Tienes miedo? Confirmado Sí Terror Confirmadísimo El partido contra Perú El partido contra Perú bajo la lluvia Que quedamos afuera con Diego tirándose de pancita En el agua Con gol de Palermo Con gol de Martín Como una humillación para el país ¿Entendés? Es como que aunque no te gusta el fútbol igual sentís que te están humillando En la tierra de Messi y Maradona No podemos no clasificar Obvio Exacto Dice a jugar la final con Alemania Por algún oscuro designio posiblemente orquestado por Frankfurt Ay, Frankfurt ¿No era la de la Heidi? Una ciudad es Ah, pensé que era la casa de Heidi Cada vez que jugamos una final del mundo con Alemania Perdemos por un gol Las dos Es verdad En el 90 y en el 2014 No hay que jugar con Alemania 2014 fue, ¿no? Yo con vos no juego más y chau Es fácil Tres A que Messi se equivoque al patear el tiro libre Porque eso podría significar que los argentinos no somos perfectos Bueno No, ha errado un montón de tiro libre Ah, ¿sí? Sí, sí, claro Ahora le mete todo A la princesa Karina despechada y a Mirta Legrán interpelando al polaco Es verdad Sí Una línea menos para el polaco en la próxima Por favor, estaba duro Y la cara del polaco Le dijo que le veía cara de infiel, dijo Mirta Pobre polaco Al polaco en la cara, le dijo Ay, qué vio No hay cara de infiel No lo pongas Dios mío A que Mirta Legrán se muera porque su muerte nos demostraría que el resto de nosotros también podemos morir Ay, no Ay, no Terrible No pasa así Es feo Ojalá que no le llegue esto Pero a mí me angustia Porque es como que la veo tan Es como Mirta Legrán O sea, no te puedes morir Y es un año y después Yo muchas veces me imagino el momento en el cual Ay, no Despertarme y ver Y como que me angustiaría tanto que tengo miedo que eso pase O sea, me adelanto mentalmente porque yo sobrepienso todo, ¿entendés? Siempre Y sobre todo si es malo, lo sobrepienso Bueno, igual no des por sentado que ella se va a morir primero que vos No, claro Ojalá que no Yo quisiera que no, de verdad No, por eso Bueno, al fantasma de Julio Grondona ¿Quién es Julio Grondona? Expresidente de la FA Expresidente de la FA Al fantasma de Julio Nosotros no teníamos una torta que iba siempre a búnker Que era como sobrina o algo así Sí Ah Bueno, al fantasma de Julio Grondona le temíamos en vida, imagínate ahora Sí, sí Ah, Julio Julio ¿Ah, sí? Sí Era bravo Lo importante son los líneos, no son los árbitros Hay que poner a los líneos, no los árbitros Te sale bien, ¿eh? Te sale bien, ¿eh? Yo re, me encantaría ser poderoso y cosas para re mafiosos Tenía un anillo Sí, tenía un anillo Un anillo acá decía, todo pasa Ah, no, me encanta Todo pasa Chicas, yo quiero ser brondona Había muchos rumores del tipo Ah, sí, no, me encanta, yo lo diría Vicepresidente de la FIFA sin haber en inglés Lamentablemente Ahí está En la mayoría de los casos Tenés que demostrar cómo es Para que se den cuenta que puede ser mejor o peor Y no, no es difícil poder desarrollar una idea Que parezca un accidente Un tipo que estuvo peleado con Maradona un montón de veces Que estuvo también amigado con Maradona O sea, tuvieron ahí como una relación todo el tiempo medio cíclica, ¿no? Como de se peleaban, se amigaban, se peleaban, se amigaban todo el tiempo Qué bárbaro A la factura de gas, este Lola Desde que levantaron los subsidios No sabemos cómo enfrentar la ola Para pelar Dicen que se viene un aumento La actividad sexual per cápita Ah, sí, claro Para entrar en calor Ah, para entrar en calor Para entrar en calor, sí Acá hace mucho frío, Fede Claro Así que Nos organizamos Los argentinos Le tenemos A un político Que nos robe No entiendo esto Los argentinos Le tenemos Ah, como miedo Le tenemos miedo A un político Que nos robe Porque eso nos haría sentir obligados a ser honestos Es verdad Yo creo igual A veces hablamos de los políticos Como si tuviéramos un, no sé Un campo de cosecha de políticos Sí, claro Van al mismo colegio que nosotros Son parte de nosotros Somos parte Son parte de la sociedad En los que nos identificamos A Giselle Rímolo ejerciendo la medicina Y a Iliana Calabró cantando A mí me gusta A mí Iliana me gusta Cantando no tengo miedo para nada A Giselle Rímolo Yo voy Porque debe ser más barato Si vuelve ahora Yo voy a atenderme Porque debe ser más barata ¿Y qué más mal me va a hacer? Y la experiencia que tiene Claro Más vale Nosotras nos hacíamos poner Teta con las trabas Imagínate A Vicky Zipolitaki Subiendo un avión A un colectivo O caminando por la calle A Vicky Zipolitaki Le tenemos miedo Menos yo Creo que todos Todos Sí Imagínate que Despegó un avión Claro Movió el avión ¿Te acordás? Sí, me encanta ¿Lo movió? No, no se puede Al piloto lo limpiaron A todos Y después Bueno A las compañeras A Paola Juárez La fracturó Se le tiró Porque viste que ella es como una jirafa bebé No se puede tener en pie Siempre se tiene que estar agarrando con alguien Excelente Entonces a mí me encanta Yo siempre No sabés que puede salir Sí A tragantarnos con saliva Vendrá un disgusto seguro O levantarnos con el pie izquierdo Ese día no tendrá ¿A romper el espejo? Ah, sí Sí, es verdad ¿Cruzarse un gato negro? Siete años para la suerte No, no agarro el huevo No, no Esos son cábalas Nada de eso No agarro el huevo A soltarnos en una mesa Trece personas Alguno morirá Sí, hay que tirar una cebolla debajo Ah, bueno Qué cuchillera Todas las supersticiones pedorras Las sé todas Todas Voy caminando Y me voy tocando La teta izquierda por lugares Por el espacio Una escalera Teta izquierda Teta izquierda Teta izquierda Todo el tiempo Teta izquierda Eso también Paragua adentro También Teta izquierda Sí, siempre a izquierda Pero llegás a una reunión Y te pones a contar gente Claro, estás en la mesa Tres Y tenés que tirar una cebolla abajo Para que no te Pero llegás a la reunión Y te pones a contar No, no pones a Horacio Pagani En una mesa Y hay trece No, no Sí o sí tiene la cebolla abajo Se pone loco Si no Le agarra como que se bloquece Pero eso es cábula Le agarra como una posición Chicos, esto, atento A ver Te voy a cebar un mate Maglietti A ver Atenta A dónde va todo esto, ¿no? A ver Ponchame la lincha un segundo Ahí está Porque esto es algo Muy, muy grave Muy grave Vamos a hacer una prueba En este momento Ya podés volver conmigo Ay, Dios Vamos a ver Acá estoy Te voy a dar un mate Quiero que lo agarres ¿Para qué? ¿Y qué? Tomes No Se te volcó el mate ¿Qué pasó? Se cayó el mate Ay, se te volcó el mate Dios mío Pero Dios mío, Maglietti Te tengo que contar algo ¿Qué me va a pasar? No te va a pasar Maglietti, no sé si decírselo Yo sé que esto trae mala suerte ¿Sabés qué pasa si se te vuelca el mate? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenta izquierda 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 Ay, tenta izquierda Ay, mamá, me indigna esto No, yo te mandaría un mensaje Qué raro que se te caiga el pato Qué raro que se te caiga el pato Y se cayó mucho Porque, ¿sabes qué? Esto de estar al aire en un lugar Es una oportunidad especial Porque saben dónde estás Saben dónde estás, te están constalando Lo pienso siempre El mejor momento para que me sea infiel es cuando estoy acá Ahora decide empezar a hablar unas cosas Diego, grabá Entonces, después va a quedar como que Maglietti está acá Y ella se va a ir a chequear a ver qué está pasando Vamos a mirar si está en línea Fijate primero si está en línea y después se empieza a hablar Es el mejor momento Siempre chequeo si está en línea Si la llego a ver en línea a 3 de la mañana Esa era la locura que me agarra Última conexión ¿Tienen? Ahí está No está en línea No está en línea Llámalo, llámalo directo ¿Tiene última conexión? No, ¿sabes quién la sacó? ¡Ah! No tiene ninguna conexión Ni tiene la notificación de que lo lee Entonces, no hablemos de él Vamos a enfocarnos directamente en las buitres Que aprovechan que vos no estás Porque hablando de buitres le tenemos miedo a los fondos buitres ¿Qué fondos buitres? Los fondos buitres son los fondos de inversión Los fondos buitres son los fondos que compran un conflicto Exactamente, la deuda puntual de Argentina En un momento fue comprada Esta es Paula Marusi Sí, claro Los fondos buitres también se conocen como los holdouts Habla mucho de con... Yo no entiendo nada de todo esto Así que me encanta Vamos a chequear eso Y 56 A Valiente Y se le cayó el mate Y se te cae el mate Mientras te estás tomando ¿Qué quiere decir? No aparece No aparece en línea No, no, no está en línea Es que creo que sacó la posibilidad de estar en línea ¿Viste? Es peor Es peor Chicos Yo la conocí en un taxi En camino al cor Yo la conocí en un taxi En camino al cor ¿Por qué? Que lo paró El taxi Me lo paró El taxi Que lo paró El taxi Ahí está En camino al cor Yo la conocí en un taxi Hoy no pasa mucha gente para hacer el análisis musical de la personalidad A mí estaba pensando de los miedos, de las fobias El balcón me da miedo ¿El balcón? Pero me da miedo el balcón si tiene baranda de metal Claro Si tiene baranda de cemento Sí Me la fumo Sí El tema es la baranda ¿Viste cuando? Que se mueve Tengo un tractor amarillo Que lo que recibe ahora Tengo un tractor amarillo El de la mochila azul El de la mochila azul No la tengo El taxi El taxi Yo la conocí en un taxi Yo la conocí en un taxi En camino al cor Las personalidades de las personas Ahí está Suéve encima A ver El taxi It's raining men ¡Aleluya! It's raining men ¡Que yo la llamo! 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 Ahí está El paraguas Y leave those Our brothers At home ¡Oh, my God! ¡Que yo la llamo! ¡Que yo la llamo! ¡Que yo la llamo! ¿Es un nombre? No ¿Qué dice? It's raining men Chao Hasta mañana En la Riva de Jeno Volvemos a encontrar A las 6 de la mañana Nos dejamos con la negra Pop ¡Suscríbete al canal!